El hombre y la mujer tienen diseños distintos El diseño no se limita solamente al área física Somos muy diferentes los hombres y las mujeres Pero lo que estamos tratando de hablar en estos días Es que hay un diseño emocional, hay un diseño social Hay un diseño espiritual que es distinto en el hombre y la mujer Y la semana pasada hablábamos acerca del diseño y el propósito de la mujer Y hoy vamos a hablar acerca del diseño y el propósito del hombre Vamos a hablar del hombre, queremos abrir el corazón del hombre Con varios propósitos, número uno si tú eres hombre Queremos que te entiendas a ti mismo Porque hay hombres como que no, realmente no se conocen No saben lo que significa ser hombre Si tú eres mujer queremos hablar acerca del tema del hombre Para que conozcas más bien a la persona que ronca a tu lado cada noche Lo entiendas un poco más Y también queremos hablarles del hombre Para que si tú eres madre de familia Entiendas a tus hijos Y puedas criarlos de la manera adecuada Porque los hombres se crean diferente A como se crean las mujeres Muchos de los problemas matrimoniales Se deben a que no entendemos estas diferencias Entre el hombre y la mujer El diseño de cada uno Pero déjame empezar diciendo lo siguiente Y es muy importante Hay hombres confundidos que no saben cómo actuar Por una parte no quieren ser el típico macho Pero a la vez no quieren ser débiles Si tú no sabías hay una confusión en el hombre moderno Acerca de su diseño ¿A qué se debe esta confusión en el hombre? ¿A qué se debe esta confusión en el hombre?